La historia comienza a fines del siglo XIX, más precisamente en el año 1898, cuando Rafael Díaz inmigra desde España, su tierra de origen, para buscar una nueva vida en Argentina. En sus inicios, comenzó como vendedor en una mercería en la calle Chacabuco, donde adquirió experiencia en ventas, lo cual lo preparó para desarrollar su propio negocio. Empezó con una pequeña mueblería, muy cerca de donde hoy se encuentra el chalecito. Los resultados fueron tan buenos, que en 1927 decide construir un edificio de nueve pisos de altura, donde tendría lugar la mueblería más importante del país. Muy buenas familias, hoy tenemos un video más. Y miren dónde estoy, estoy en pleno centro. Bueno, justo hoy hay un quilombito acá. Pero bueno, la idea es venir a este lugar para recorrer un lugar emblemático de Buenos Aires. Y es el chalecito Díaz. Está allá arriba. Es como la casita de U, pero arriba de este edificio gigante. Y bueno, no vine solo, vine acá con mi amigo Diego Paliosa. Le vine a dar una mano con el tema de las tomas. Y bueno, vamos a ver qué encontramos. ¿Querés ver el interior del chalecito Díaz? Bueno, yo te lo voy a mostrar. Allá vamos. Y acá estamos, acá arriba. Yo estoy extasiado de alegría, de felicidad. Creo que es una de las cosas más lindas que pude lograr haciendo lo que me gusta hacer. Explorar lugares. Y me dieron la oportunidad. Yo estoy muy contento con Diego. Que me dejó entrar. Miren dónde estoy. Estoy en el famoso chalecito Díaz. Es algo único que jamás pensé que lo iba a poder hacer. Tengo la piel de gallina. Se me pone la piel de gallina porque estoy muy emocionado. Podemos ver que tenemos la vista de lo que es el Barolo, que ya lo hemos visitado. Tenemos el Congreso, que también lo he visitado. El Molino. Y bueno, y después todas las cúpulas de Buenos Aires. Algo emblemático de Buenos Aires. Miren lo que es este chalecito que no lo puedo creer. Ahora lo vas a conocer por dentro. Y yo no puedo creerlo que me dejen explorarlo a mi antojo. Y miren la vista privilegiada que tenemos del obelisco. Y bueno, vamos a recorrerlo. Ya lo quiero conocer por dentro. Miren lo que es. Es un momento único en mi vida. Es hermoso. Y bueno, y le quiero mostrar en detalle todo este lugar. Vamos a poder recorrerlo. Me dejaron recorrer el chalecito Díaz. Miren lo que es. Bueno, no estoy solo. Estoy con mi amigo Diego Pagliosa, que me vino a hacer la segunda para este video. Y vamos a ver qué sale. Estamos acá. Ya tenemos escalera. Para llegar acá hay un piso 10 que solamente con contraseño clave podés entrar. Si no, no, entrás. Rafael vivía en la ciudad de Banfield, provincia de Buenos Aires. Y para ese entonces viajar hasta su trabajo le llevaba más de tres horas. Es por ello que decidió construir un chalet en la cima del edificio, de estilo Normando. Este era su refugio a la hora del almuerzo, para descansar y dormir la siesta. Acá podemos ver Rafael, el dueño y el creador y el fundador de esta mueblería, de este edificio. Y bueno, y del chalecito. Y acá tenemos también... Las palas funcionales con las que se empezó a construir este edificio. Y esa voz que escucharon es de mi amigo Diego, que está acá. Está acá, Rosario. Sí, por favor. Estaba por mandar un mail, por eso. Está bastante actualizado, por lo que veo. Pero te puedo ayudar, y con esta máquina se hicieron muy buenos contratos. Bien, bien. Y bueno, en primer lugar te quería estrechar la mano. Y quería agradecerte por darme esta oportunidad. Estás cumpliendo un sueño a un pobre chango. No, 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 el laburo que hacen es genial, así que a disfrutar. Siga recorriéndola y nos vemos después. Dale, dale. Ahora después nos va a contar un poquito de lo que él vive acá. Me encantaría saber sus pensamientos. Cómo lo vive, ¿no? Esto, porque para nosotros es algo único. Y bueno, y vivir acá... Y no vive él. Él no vive acá, ¿no? No vivís. Nadie vive acá. Nadie vivió acá. Nadie vivió. Y nadie vivió. Solo para dormir la siesta. Eso es lo más. Decime la verdad. ¿Te dormís la siesta acá? ¿Venías a dormir la siesta? Te juro que el otro día... Ay, le senté una cama urgente. Pero dormirte la siesta acá debe ser algo fantástico. Capaz se despiertan un poco de todos los piqueteros, todo el quilombo cada vez, pero hasta acá en realidad no se escucha tanto. Como si no es eso. Mirá, podemos ver los planos del edificio Díaz. Ahí, calle Sarmiento. Mirá lo que es esto. Es impresionante. Es que son los planos originales o copias, ¿no? ¿Pueden ser? ¡Wow! Y miren, acá podemos ver que estaban las antenas. ¡Wow! El dibujo de las antenas. Porque acá funcionó una radio, que fue una de las radios más importantes, ¿no? Podemos ver acá que estos son los muebles originales. Entonces, acá hay un libro, ¿se puede abrir, sí? Sí. Podemos ver, quiero ver si hay alguna fecha importante. Miren, mueble Díaz, Sociedad Anónima. Vamos a tratar todo con cuidado porque esto es súper antiguo. Y bueno, y acá tenemos una fecha, que es el 14 de septiembre de 1981. ¡Oh, es genial! Y acá hay registros muy importantes del 81. ¡Wow! Tenía entendido que la fábrica había cerrado en 1985, ¿no? Correcto. En 1985. Estos son muebles originales de lo que era la fábrica Díaz. Podemos ver con una prensa. Hay bastantes cosas antiguas. Bueno, acá tenemos una foto de Buenos Aires. Espectacular. Algunas cositas. Algunos detalles. Para ver. ¡Wow! Ahí no más. Bueno, me estaba contando, Diego, que esta era de la bisabuela, la silla esta. Bueno, estas máquinas de escribir también son originales del lugar. Podemos ver en la afuera. Que ahora en un ratito vamos a seguir recorriéndolo. ¡Wow! Yo no puedo creer que estoy acá. Ahora le voy a contar algo de ese edificio que es muy importante en lo que era la historia de Rafael Díaz. Porque fue la fábrica que estuvo antes de este edificio. Antes funcionaba la mueblería en ese edificio. Que fue el edificio principal. Y bueno, y después con el tiempo se pasó para este edificio. Miren la gran... Está hermoso. La verdad que está hermoso. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Ya quiero subir a la siguiente planta. Creo que he quedado por acá. Y ahora, muchacho, está trabajando porque tiene una reunión... Una proyección. Una proyección. Del cine... ¿Cómo es? Del cine independiente. Del cine independiente. Así que... También está... Está bueno que haya actividad. Me encanta. Y se siguen corriendo. Miren lo que son los pisos. Este vitral. Miren. Yo sinceramente... Miren, me voy a sentar acá porque... No puedo creer. No puedo creer. Que me den la oportunidad de recorrer esto. Lloraría en este momento. Pero no. Estoy más feliz. Estoy feliz. Así que... Miren lo que es esto. Seguimos recorriendo aquí el chalecito. Y... Y lo bueno que nos dieron la oportunidad... Y estamos totalmente solos. Ahí está la 9 de julio. Ahí está la 9 de julio. Ahí está la 9 de julio. En lo que es... Es una vista privilegiada de Buenos Aires. Imagínense que este edificio tiene más de 100 años. Bueno, y acá tenemos una escalera que me lleva a lo que es el Altillo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para en un ratito. Rafael Díaz se convirtió en un gran empresario y en un personaje muy importante en la alta sociedad bonaerense. Sus muebles estaban en todas partes y era muy reconocido. Fue pionero en la venta por crédito y catálogo en todo el país, como así también un precursor con publicidades gigantes en las alturas y publicidad transmitida por radio. En el año 1929 adquiere una emisora radial que funcionó en el chalet, bajo el nombre Lock Radio Mueblería Díaz, en el dial AM630, donde pasaban música de la época y en cada corte publicitaba su negocio. Estoy solo, estoy solo en el chalecito Díaz. Estoy solo en el chalecito Díaz. Y no lo puedo ver. Estoy muy emocionado, la verdad. Ahí está, ese edificio que está ahí, junto con eso, era también de Díaz y bueno, fue su primer, era como un depósito, su primer mueblería. Y tenemos una vista privilegiada, como ya dije, del Barolo o el Congreso. La verdad que es hermoso poder recorrerlo. Miren los detalles. Bueno, acá tenemos una ventana que yo me imagino a don Díaz desde acá, porque seguramente que no estaban estos carteles ni nada, ¿no? Pero me imagino a don Díaz viendo la construcción del obelisco y también todo el desmontaje, ¿no?, de estas calles que hicieron la 9 de julio. Fue, habrá sido impresionante poder verlo en primera persona desde acá. Los cambios urbanos lo favorecieron. A medida que la ciudad crecía, también lo hacía su negocio. En el año 1936, presenció desde su chalet la demolición de la parroquia San Nicolás de Bari, donde se hizo por primera vez, en 1812, la bandera nacional argentina en la ciudad de Buenos Aires. La parroquia fue reemplazada por el obelisco, el cual representa un emblema nacional. Otro de los grandes cambios fue la inauguración del primer tramo de la avenida 9 de julio, en el año 1937. Bueno, acá tenemos como oficinas. Me dijo Diego que esta era la habitación que él tenía para uno de sus hijos. Si bien no vivían acá, pero sí venían de visita. Miren la altura que tenemos. Estamos en un piso 10. Y él vio toda la creación del obelisco. Y otro detalle que también, ahí donde está el obelisco, estaba lo que era la iglesia de San Nicolás de Bari. Y bueno, y fue demolida para hacer el obelisco y la nube de julio. Y él vio también eso, que fue la primera iglesia, fue la iglesia en donde se hizo por primera vez la bandera. A ver, y seguimos por acá, a ver. Y bueno, ya más o menos recorrimos este piso. Y ahora vamos a la parte del altillo, a ver. Esto es algo único, un momento único en mi vida. Y bueno, y qué bueno que se lo puedo mostrar a ustedes, estoy recontra contenta. Miren lo que es el altillo. Aquí tenemos una ventanita. Seguimos viendo. Ventanitas que están cerradas, quedan cerradas. Ventanitas que están abiertas, se pueden abrir. Hay que conservar lo que más se pueda este lugar. Y bueno, y una de las formas de conservar los lugares es respetándolos. Siempre hay que respetar estos lugares que son históricos. Y bueno, y darle el valor que realmente se merece, ¿no? Bueno, otro detalle que quería contarles. Quiero comentarles que en este tanque había una antena. Había una antena altísima que era la que proyectaba la radio o emitía la radio, la AM630. En esa radio él, bueno, promocionaba sus productos, sus muebles y también pasaba música para que la gente se divierta, ¿no? Bueno, ahí tenemos también una habitación que es de... También parte del altillo, pero ahí no se puede entrar. Es donde se guardan cosas. Y bueno, la verdad que estoy súper contento. Súper contento. En el año 1960, Rafael Díaz sufre un accidente cerebrovascular, el cual le provoca una hemiplegia, dejándolo en silla de ruedas. Lamentablemente, en 1968 fallece. La mueblería siguió funcionando varios años más, hasta que en 1985 cierra sus puertas definitivamente. Con el tiempo, pasó de ser una mueblería a ser un edificio de oficinas. Sus hijos decidieron alquilar los pisos de todo el edificio y el chalecito estuvo ocupado por un fotógrafo profesional, el cual lo utilizaba como estudio para su trabajo. También se utilizó como comedor, pero tiempo después, el chalecito cierra sus puertas y nadie más pudo ingresar, haciendo que el interior de esta hermosa casa sea un misterio hasta hoy. En el año 2014, el chalecito Díaz fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente ya lo recorrimos todo, pero bueno, vamos a pegar otro pantallazo más por acá, a ver. Me encantan las vistas, eso es lo más lindo de todo. Es hermoso. Bueno, ya hemos recorrido todo, 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 todo. Y por acá, a ver, algo, un detalle. Esta era la habitación principal, sería, es donde Don Díaz descansaba. Esta era su habitación. Y bueno, y él desde acá vio todo, vio la construcción del obelisco, de la 9 de julio, vio todo el proceso de cambio en Buenos Aires. La verdad que fue un visionario en todo lo que hizo. Bueno, vamos a recorrer la planta baja y quiero salir un poquito a lo que es afuera, a la parte del, de lo que es la terraza, porque bueno, tenemos la terraza, lo que es la planta baja del chalecito. Bueno, acá está. ¡Wow! Y miren, miren esto. Yo estoy súper contento, súper, súper contento, estoy en el chalecito Díaz. Y bueno, espero que te guste esta historia. Es una historia increíble de Buenos Aires. Y bueno, es un momento único en mi vida. Es el chalecito Díaz. Bueno, acá estamos con Diego y ya finalizamos el recorrido. Y te queríamos dar las gracias enormemente de corazón. Como te dije hace un ratito, me cumpliste un sueño. Y bueno, lo único que te pido es que deje algunas palabras, algún detallito que quiera compartir. Bueno, no, primero, como digo siempre, uno no olvida lo que aprendimos de Rafael, mi abuelo, que es, si podés ayudar a alguien, ayudalo, que eso siempre fue así. Casa de Confianza. Ustedes se supieron a ganar la confianza, acá con tu compañero. Vinieron con una humildad gigante. Supieron respetar la casa, respetar la historia. Y están llegando a esta historia, que ahora es parte de ustedes, a todos los que lo siguen y los que van a poder compartirlo. ¿Qué les puedo decir? A ver, para nosotros, a casi 100 años, contar y abrir las puertas de esta historia, fue primero recibir también la historia de todos ustedes. Esto es más que agradecidos, porque cada uno tuvo su impronta. En una de las anécdotas que contaba fuera de cámara, se las cuento rapidito, había una chica que el papá era el chofer de la línea 67 y le decía, mira hija que tenés tu casita de las muñecas. Y así como vas recibiendo esas historias, empezás a darte cuenta que muchos argentinos se apropiaron de esta casa, de esta historia y se crearon sus propias fantasías e ideas. Hoy hicimos un juego que aprovechamos, es que el que tenga un mueble, si hay días que se pueden dar cuenta porque tiene la etiqueta, a casi 100 años sigue durando la etiqueta, esa persona y tres personas más tienen un pase directo gratis a conocer. Como digo yo, hace 100 años nos confiaste en nosotros y nos compraste los muebles. A 100 años nos volvés a abrir la casa, nos mandás la foto de tus muebles, ahora es hora que conozcas la casa donde nacieron tus muebles. O sea que bienvenidos, ustedes simplemente contacten con los chicos o aparecen en las redes sociales, me escriben y sí, soy yo el que respondo, con mucho orgullo y mucha dedicación y amor, pero sobre todo pasión y confianza, que la pasen muy bien. Y así fue este recorrido único, inédito, por el chalecito Díaz. La verdad que yo estoy muy muy feliz, muy contento. Miren lo que es. Miren lo que es. Miren lo que es. Gracias.